¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Versus! ¡A ver, versus hijos! Y... ¿Entendéis lo que me quería decir? Estaba hablando de este hermoso juego Conocido como Galo The Mark of Wolves Mark of the Wolves Y la marca de los novios Y bueno, y este es el juego que vamos a jugar en modo Versus Y hijo y yo Y en este juego él juega mucho mejor De hecho ya practicamos una y me gano Debo ser honesto, decir que ya me gano una Pero era porque yo estaba jugando con Azuki Ahora voy a jugar con Rojo Tenemos que hablar donde vaya mejor ¡Flox contra! ¡Friima! 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 ¡Friima es una vivienda! Es como Emo así Franco deja salir de la cámara, gracias ¡Friima! 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 ¡Friterminamente! ¡Friima! Déjale salir de la cámara, ven por aquí ¡Auch! ¡Toma! No le hizo mucho daño ¡Auch! ¡Auch! ¡Buenos! ¿Tú estás? ¿Eso no le quiso hacer? Están marcando bus para adelante, pero te ganas ¡Ah! ¡Me vas a ciego esto! ¡Ya! ¡Me ganaste, pues! ¡Buenos! ¡Esta debe ser que te doy! ¡Ahí hay un estante que me acuerde! Tiene un para atrás, creo que era el barrio de un para atrás Me atrevo un para atrás ¡Auch! 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 Yo no puedo cambiar Hay que te matar el pelo a Rubik's Me hiciste un momento Eso sería mejor ¿Qué? ¡Round 1! ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Elechon! ¡Ah! ¡No la puedo! ¡Deja de quedarte! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡Señor! ¡No señor! ¡No señor! ¡Fuck ya! ¡Fuck ya! ¡Yol! ¡Fuck! ¡Toma! ¡Fuck ya! ¿What es ahí? Sí, es el que decía yo ¿Eso es una boca de la calle, no? No, es para adelante Ah, para adelante Está absurdo Malo, malo, Wilson ¡Ah! Yo entendí ¿Debo acercarme? Sí, pero es un agarrón ¡Prepá! No Después van a saber por qué vencí a mi padre Di eso cuando me hayas pensado No antes Bueno, ya me decíste una vez ¡Toma! ¡Uh! Tenía el poder especial por este caso Sí, sí Yo no lo puedo decir Son dos para algún lado ¡Sí! Yo no voy a rendirme como personaje ¡Ah, no! Es bueno, ¿no? ¿Picha? Sí, dale ¿Aquí tiene la ruta en acá? ¡The Challenger! ¡The Challenger! Es como inglés y cómodo No, puedo cambiar el piloto No, 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 no No, no, no Yo tampoco escoge el Empecé con muchas gracias Si, no, es que el Ese que no se puede dar Bueno Este no es Paola De hecho, mira Me gustó Fenceî o no Pero Mira El lado está diciendo raro Me gusta como se peina Tiene poder y se peina No K.O K.O ¿Cómo voy a poder? No sé Go para adelante Go para atrás Y empiezas a hacer como loco Oh Si lo haces con los de arriba Sale este marido Pero cuando tienes El Estoy intentando hacer Esos eran los dos como fuertes y es un poder cuando está en la barra final. No es solo hacerlo, sino que... ¿Por qué es que papero? Me corto mucho. ¿Y qué te gusta mucho lo que se llama papel? ¿Para haberlo esquivado? Es que no es solo hacerlo, es pegarlo. ¿Qué te gusta mucho? ¿Qué te gusta mucho? ¡No! ¡No! Perdí. Ya que perdí, voy a cambiar de mono. Voy a cambiar de mono muy bien. Y yo voy a seguir con él. Y voy a elegir a un mono... ¡A ella! ¿Cómo sabías? No sabías, mentiroso. Y esta es la última. Y esta es la última. Y esta es la última. ¡Fight! ¡Yakuuu! ¡Yakuuu! ¡Fight! 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 Oh, muy bien Eso porque lo pegaste en medio de la combinación En medio de la combinación es más fácil pegarlo Está bien, es de la combinación en medio de la combinación es más fácil Que un poco Qué joder No, 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 no No, no, no No, no Sí Lo tenía y yo dije, ah, con el celo remate Con el celo remate y dije que no Notarán que en este video no estamos tan comunicativos Que hay mucho más No puedo concentrarme Ah, lo que fallamos Ouch Sí 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 Está cerca Ya, la última Sí O sea que Ya ahora que conocen mejor a la mona Ahora que conocen mejor a la mona Ya podemos estar Decididos Terrible que este niño está aprendiendo recién Así que Salud Ouch Uff Ni siquiera sé cómo es eso Vamos Vamos Bien Eso fue atacar en el momento correcto Manejar el ritmo de la mona Ay No Toma Don Dios Oye Uhhh ¿Te rendiste? ¿Te comemos? Esécima Ay Dejare atacar Sabe atacar el lobo ¿Te rendiste? Oye Oye Sabe atacar el lobo Oh Aquí Pero bueno, este fue el Versus de hoy, el próximo Versus vamos a jugarlo en un juego como el... El mismo. ¿El mismo? Sí. Ok. ¿Pero? ¿Pero? Sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ya, el mismo. Bueno. Eh... No sé. ¿Podemos seguir jugando fuera de cámara? Ok. Como sea. Gracias por ver el capítulo. Perdonen por esta conversación. Eh... Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ettó Gracias.